Se entrega a las autoridades el cantante Sedobleta, quien se encontraba prófugo. El cantante urbano, conocido como Sedobleta, cuyo nombre de pila es Luis Noumar Isaac Sánchez, quien estaba siendo buscado por las autoridades, como persona de interés, por los hechos en que le quitaron la vida a la gente, Eliezer Ramos Vélez, se entregó esta noche a las autoridades. El exponente de música urbana será trasladado al Centro de Investigaciones Criminales CIC de Carolina para ser entrevistado. El arresto fue completado por la División de Inteligencia y Arrestos del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Más temprano hoy, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, se reafirmó en que Isaac Sánchez, de 21 años de edad, era una figura de interés en el caso. No obstante, una persona de interés, según la definición de la propia agencia, es una persona que puede aportar a la investigación, en este caso, porque fue visto por los alrededores del residencial, pero no necesariamente cometió los hechos. López Figueroa, también indicó más temprano, que tienen información sobre otros implicados, en el crimen contra el agente, Ramos Vélez. Ante esto, el residencial Sabana Abajo, fue ocupado por diferentes unidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes se encuentran buscando evidencia, que les ayude a identificar a los sospechosos, incluyendo cámaras de seguridad, en la avenida Román Valdoriotti de Castro. Posteriormente, agentes se trasladaron a otros residenciales, para continuar con la pesquisa. Al momento, al menos seis residenciales públicos del área de Carolina, fueron ocupados por la policía, además de Sabana Abajo, figuraron, el Faro, Lagos de Blasina, y el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce. Ramos Vélez, es el primer agente al que le quitan la vida este año, en el cumplimiento del deber. El cuerpo del agente, Eliezer Ramos Vélez, Placa 36.516, estará expuesto a partir de mañana martes, 2 de abril, a las 11 de la mañana, en el Coliseo Rubén Sayas Montañés, localizado en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto. Luego, ese mismo día, a la una de la tarde, el comisionado del Negociado de la Policía, Coronel Antonio López Figueroa, lo ascenderá póstumamente, al rango de sargento. El sepelio, se llevará a cabo el miércoles, 3 de abril, a las 11 de la mañana, en el cementerio municipal de Trujillo Alto, en la carretera 181, kilómetro 7.6, barrio Dos Bocas, en Trujillo Alto. La presión que ejerce la policía, para afectar el trasiego de sustancias controladas, en varios puntos de Carolina, se ha intensificado en las pasadas horas, y aunque no ha producido el arresto, de los responsables de haberle quitado la vida a la gente, si ha generado información, y confidencias, suficientes, como para que el comisionado Antonio López Figueroa, afirme que hay varias personas identificadas, con vínculos con el vil crimen. Desde el pasado viernes, la policía ha realizado varias intervenciones, en los cinco residenciales de Carolina, que integran la organización, la familia Carolina, los cuales tienen un acuerdo de colaboración con Sabana Abajo. Mientras que fueron radicados cargos criminales, contra psiquiatra, por alegado acoso íntimo, a dos pacientes. La Fiscalía de San Juan, presentó este lunes cargos contra Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra de profesión, a quien se le imputa, haber cometido acoso íntimo, y actos lascivos, contra dos pacientes. Los cargos, fueron presentados por la fiscal, Zuleika Colón Rodríguez, adscrita a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Íntimos y Maltrato a Menores, del Departamento de Justicia. El juez, Juan León, determinó causa probable para arresto, y le impuso una fianza de 200 mil dólares. De prestar la fianza, estaría sujeto a la medida de supervisión electrónica. Según la investigación de la agente, Heidi Maldonado, adscrita a la División de Delitos Íntimos y Maltrato Menores, del negociado de la policía, ambas pacientes, quienes son madre e hija, recibían atención médica, en la oficina del sujeto al momento de los hechos. El delito de acoso, fue cometido contra la madre, mientras que el de actos lascivos, fue cometido contra la joven, en momentos separados. La vista preliminar, fue señalada para el 15 de abril. Las autoridades ofrecieron más detalles, del arresto de un individuo de nacionalidad estadounidense, el cual andaba en un vehículo robado. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, arrestaron en la mañana de hoy, a un hombre, por vehículo hurtado, hechos ocurridos en la calle Taurus, de la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Según se nos informó, se reportó el hurto de un vehículo, marca Hyundai, modelo Accent, de color rojo, y del año 2022, con la tablilla KAU-851, en el lugar antes mencionado. Tras una llamada, las autoridades fueron alertadas sobre la ubicación de dicho auto, ya que el mismo, tenía puesto un equipo de rastreo electrónico. Los agentes verificando las direcciones señaladas, dan con el paradero del vehículo hurtado, en la avenida Paseo Los Gigantes, en Carolina. A los agentes intervenir con el conductor, este hace caso omiso a las instrucciones de los uniformados, y comenzó un seguimiento en dirección de Carolina, hacia Fajardo, donde finalmente, lograron su arresto, en la intersección frente a Plaza Fajardo. Cabe señalar, que, durante el seguimiento, el conductor chocó seis vehículos de motor, y una patrulla, los cuales transitaba en dicha vía. En este incidente no se han reportado heridos. El hombre, el cual no ha sido identificado, se encuentra en la espera de la posible erradicación de cargos criminales. Agentes, de la División de Vehículos Hurtados de Carolina, se encuentran en estos momentos trabajando con el caso. Y fueron radicados cargos contra dos sujetos, por posesión de armas de fuego. En el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales por ley 168, posesión de armas largas. Artículo 6.09, del Código Penal, grave, poseer un arma de fuego, que no tenga su número de serie. Artículo 612, de, del Código Penal, grave, y posesión de municiones. Artículo 622, del Código Penal, grave, contra, Joyne Muel Garay Crespo, de 28 años de edad, y contra, Carlos Andrés Andújar Gil, de 24 años de edad, ambos residentes de Toa Alta. De acuerdo a la investigación realizada, en medio de una intervención por el sargento, Juan Rodríguez, y la agente, Belisa Onofre, adscritos a la unidad motorizada de Bayamón, se arrestó a Garay Crespo, y Andújar Gil, por posesión de armas de fuego. El caso, fue consultado con la fiscal, Carmen Ortiz Rodríguez, quien ordenó radicarles tres cargos a ambas personas, por los delitos antes mencionados. Los arrestados, fueron llevados ante la jueza, Karen Brunao, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto por los delitos, determinando una fianza de 30 mil dólares, a cada uno de los acosados, la cual prestaron, siendo fichados, y dejados en libertad, hasta el día de la vista preliminar.